Música 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 Aquí es donde va a perder luz Aquí Hay hinchas esperando Ahí está la Banderas nacional Y aquí Está Música 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 Acá la de Stang La de Alstanger Otra de Uruguay La de Villa Teresa que nos pidieron que nos muestre La han mandado a correr tres tónicas Vamos arriba de Uruguay Vamos arriba muchachos Tan falta Tranquilos No hay que hacer muchas guillas si no nos echan a todos Yo estoy acá pasando desapercibido Desapercibido Vamos arriba Uruguayan Music Esta es la cocina y esto es lo que van a comprar los jugadores todavía no llegó nadie de la delegación y la música se hace hasta que esta música no la ponemos nosotros está aquí en la cocina por allá se va recordando hay un lindo pub ahí está la bandera uruguaya el líder que va tomando algo cámara celeste en donde va a comer Uruguay esta noche hoy llega a Uruguay es miércoles y este es el hotel donde en este salón se ven los partidos y se comen, ya están pronto las mesas y hacia el otro costado está pronta el lugar donde se puede dar la llamada también acaba de estar Uruguay estoy haciendo esto así porque tengo miedo que me saquen vamos a ver si puedo firmar algo afuera o arriba la celeste cámara celeste en todos lados estamos esperando que lleguen Uruguay ansiosos va a entrar por ahí aquí está la policía pronta aquí está el presidente ¿usted cuándo vino? yo vine ayer ¿y cómo está acá? bien, bien porque tenía justo una reunión en la FIFA un poco para ver un poco cómo veníamos con los gastos y de alguna manera también este aparecer porque allá en Kimberley estamos en el medio del campo ya ahora que estamos entre los 8 mejores había una reunión entre los presidentes de los 4 no pueden creer estoy muy contento estoy muy contento y bueno aparte que el 50% de los equipos sean de la Comebol es algo muy importante para la próxima y por eso hoy nos reunimos hoy un poco para hablar de eso y de alguna manera la Copa América cada vez tiene más valor y sí, sí te vas en Argentina el año que viene sí, vas en Argentina y bueno la verdad que todo bien esperando a los muchachos ¿qué tal está acá? ¿cómo está acá el lugar? bien, bien es un hotel diferente a lo que es Kimberley la verdad que ojo que te desacan me parece sí, dale tiene cara que no sanó pero estoy al lado tuyo al lado del presidente Mr. President dale no, no pero bien lo que pasa es claro no es la tranquilidad de Kimberley ¿pero el hotel tiene las comodidades? sí, sí tiene las comodidades está todo bien está todo bien mañana se reconoce la cancha mañana se va a hacer reconocimiento ¿a qué hora? no, mañana se hace un entrenamiento y el jueves el día anterior se va a reconocer el estadio está bien bueno nos vemos nos vemos felicitaciones por todo lo que gracias a vos que quedan tres ahora vamos arriba cámara está acá en cualquier momento nos sacan miren como entro marcha atrás entro marcha atrás entro marcha atrás ¿tienes que una gana de sacarme? ¿bafana, bafana? ¿tienes bafana, bafana? ¿tienes bafana, bafana? ¿tienes bafana, bafana? está bien y ¿tienes bafana? ahí está llegando ahí está llegando la selección uruguaya allá en el fondo se ve el ómnibus allá en el fondo se ve el ómnibus entrando está llegando la selección uruguaya ese es el ómnibus que va a parar abajo porque aparentemente no puede dar la curva no puede dar la curva entonces va a parar abajo ¿cómo anda, profe? hola ¿todo bien? vamos arriba vamos arriba, eh vamos arriba te toca a vos ya te dije que te toca a vos, eh mono mono, vamos arriba, eh todo bien, todo bien por suerte, bien juez inglés ya estoy nervioso no, quedate tranquilo ¿me quedo tranquilo? ¿por el partido? no, sí vos me entendés por qué no, te entiendo pero quedate tranquilo hablado ya cumplí maestro no fui a Kimberley después no me día que estuve molestando, eh me quedé acá así empecé iba a ser campeón del mundo y iba a seguir así acá está con los hinchas uruguayos con la delegación con la gente con los colegas de los canales no saben dónde dejar la valija acá esto es privado para la selección ahí un cuartito capaz que lo pueden dejar ahí ¿cómo andás? ¿qué tal? ¿cómo ven? todo bien, por suerte tranquilo largo del aeropuerto acá, mucho tráfico pero bien más largo esto que el vuelo casi igual qué bárbaro ¿todo bien? bien, bárbaro ¿está pasando bien? regio, regio ahí está el embajador ¿cómo andás? ¿cómo andás? ¿cómo andás? ¿todo bien? a la hora que estaba saliendo y ya me dijo mira, estoy saliendo aquí está Roberto ¿más salió en vivo para el 10? ¿cómo no? salió todo aparecí yo Traverso se prendió a su política pero se subió al carro sí, se subió al carro no lo voy a dejar diga a Traverso que no lo voy a dejar subir porque no sé si él estaba de acuerdo se lo comunico se lo comunico gracias Jébel, ¿cómo andás? te veo muy serio ¿estás compiéndose? bueno, ¿cuándo vinieron? hoy hoy ¿de dónde vinieron? ¿por Buenos Aires? ¿por Buenos Aires vinieron? ¿les costó mucha plata? no, eso no importa 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 y la que va a costar la entrada no importa vamos arriba vamos arriba un saludo para quién? para quién para mi señora y mis dos nenes ¿cómo te llamás? Edgar para Robina y para Tomás y Paola yo le federico para Josefina y Catalina que tiene cuatro meses y la dejé sola bueno, vamos arriba ahí sigue pasando vamos, vamos vamos con todo ahí están los jugadores ¿de dónde venís? de Uruguay ¿veniste hoy? ¿con quién veniste? con mi padre ¿y? ¿saludo para qué? para Toilero Fernández ¿cómo te llamás? Mariano La barra que más se alienta está en Ávita acompañamos a Uruguay durante todas las eliminatorias de Uruguay Gracias por ver el video.